Te da la impresión de que dices, la pared está ahí, si el salto va a llegar ahí, ya te empiezas a funcionar, cuando dices que no va a llegar, nunca va a llegar allá. Y luego aparte, si ya vas medio con frío y lo pegada, ya te vas a pegar, te vas a pegar.